ah 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 ¡Cobre! no me sale! ¡Aaaaaaah! 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 ¡No sale! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No me sale! Che, ¿qué peor? ¿No te sale peor dios? ¿Dónde? No, nada me sale boludo. Hace horas que estoy practicando. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Dale. Enseñame, ¿cómo va? Pensá lo negativo. Pensá lo que más te frustra vos. Pensá lo que más te da rabia. ¿Por qué llegaste ahora mi hijo? ¡Mamá! ¡De nuevo! 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 Ahora voy a procurar el que me salga. ¡Aaaaaah! 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 ¡Inetos! ¿Cómo no saben hacer algo tan simple? Esto deberían aprenderlo desde chicos. Esta es la manera de hacerlo. Está caos? ¡Ya ha detenidos de nuevo! ¡Inetos! ¡Inetosos! ¡Gracias!